hola amigos de ese juego de ocar en esta ocasión les traigo este componente de la marca hertz vamos a hacer el unboxing es el modelo ck 165 este componente maneja 95 watts rms muy buena potencia y te maneja 285 watts pic vamos a ver que tenemos la cajita lo primero que está a la vista es el el manual hay que leer siempre su manual nos brinda todas las especificaciones del set y es muy muy intuitivo al leerlo vamos a ver ahora el set esta es una nueva línea de hertz la línea chento este set vendrá en chento tenemos dos sets este que es el ck 165 y el cpk 165 viene con con sus rejillas tenemos las rejillas del set su par de rejillas vamos a ver las rejillas esta bonita las rejillas me gusta hertz tenemos el logo de hertz en la rejilla una rejilla en ABS con su rejilla su panalito en si es metal muy bien protegidos los medios bajos medio bajo está la calidad está bonito este set viene a 4 ohms este set tiene una sensibilidad muy alta una sensibilidad de 94 decibeles cpl se maneja una frecuencia de una respuesta en frecuencia de 55 hertz a 22,500 hertz super incluso el rango de escucha humana el otro medio bajo en esta cajita debemos de traer lo que son los twitters me imagino y accesorios de montaje tornillería los twitters estos twitters son los c26 vamos acá el otro twitter y crossovers vamos a abrir el crossover recuerden información precios y nuestra página web es qaudiocar.com accesorios de montaje de twitters traemos otro crossover todo amigos muy buen componente gran fidelidad y una relación calidad precio muy muy buena en este componente nos pueden checar ahí en redes sociales en facebook estamos como high en solutions nuestra página web también estamos como high en solutions nuestra página web sqaudiocar.com que es y y y y y y